¡Gracias! ¡Gracias! Hombre, Paloma. Buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Qué tal jefa? ¿Cómo va el docu-show con el crá de Merinero? Pues hemos acabado de grabar ya. Y venía a daros las gracias y a pediros perdón. ¿Perdón por qué? Pues porque al final las imágenes no se van a emitir. Anda. Bueno, pues mujer, no tienes por qué pedirnos perdón. Tú lo habrás hecho lo que tenías que hacer, como te estaba jugando el puesto de trabajo. Bueno, veréis, es que cuando encuentras a alguien a quien la cámara quiere, aunque sea de una manera inesperada, es que hay que seguirle, Elías. Pero bueno, tampoco nos tienes que dar ninguna explicación, ¿eh? Ya, pero quería hacerlo. Y además he conocido a las tías y a la madre del agente Merinero y son encantadoras. Solo os diré que he dejado a Pepe jugando el tute con ellas. Por favor, Pepe. Bueno, oye, si te soy sincero, de verdad, no... Tampoco tenías que haber venido hasta aquí, ¿no? Pero es que quería agradecértelo. Pero ¿agradecerme qué? Pero si, Paloma, si no, yo no te he ayudado nada con el programa. Pero... Quería agradecerte tu trabajo como policía. Porque en todo momento estabas preocupado por hacerlo bien. Y no porque hubiera una cámara delante. Si es que yo soy un mal actor, ¿no? Yo lo he intentado, de verdad, pero es que no sé hacerlo. Es que casi le vuelvo loco, pidiéndole cosas espectaculares y casi imposibles. Pero escúchame, Paloma, ¿y tú por qué crees que la gente no quiere ver la realidad? Que prefiere ver esas cosas espectaculares y esos shows. Pues el por qué no lo sé. Solo puedo hablarte de lo que da audiencia y lo que no. Bueno, por lo menos esto ha servido para que no pierdas el trabajo, ¿no? Eso sí. Así que me vuelvo a mi mundo del espectáculo. Pero, Elías, me voy muy contenta sabiendo que hay policías como tú. Y eso, de verdad, es lo que más importa. Gracias. Pues aquí os dejo. Muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias a ti y aquí nos tienes para lo que sea, ¿vale? Mucha suerte. Igualmente, cariño. Un placer. Igualmente. Al final ha resultado ser muy noble la muchacha, ¿eh? Pues sí, parecía que solo estaba pendiente de la audiencia, pero mira, ha sabido reconocer a un buen policía en cuanto lo ha visto. Y yo valoro mucho a la persona que hay detrás de ese policía. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina